Hola, ¿qué tal amigos? Hoy estamos en Expotecma y bueno, vamos a iniciar, vamos a darle inicio a una medición con Mission Vision y bueno, vamos a dar Start y comenzamos a ver cómo realiza la medición óptica de nuestra pieza torneada y bueno, ahí estamos viendo, vamos a dar lecciones como diámetro, ángulos, distancia, radios, etc. Bueno, la medición la hace en base de luces y cámara. Y listo, estamos terminando de ver cómo realiza la medición, de este lado estamos trabajando los resultados y bueno, esto lo generó en cuestión de 24 segundos, tenemos una medición de una pieza torneada, bueno, tenemos toda la información y nos genera un reporte a la vez, pues bueno, nos ayuda muchísimo a la calidad y nos ayuda a recuperar mejores piezas. Muchas gracias.